Hola amigos Ya sé lo que algunos me dirán Biscocho, ¿Cuándo coño vas a cambiar las putas Aza ola que tienes ahí Me cago un en las putas Pues, me han convencido amigos Así que, vamos a cambiarla Right now Y el día de hoy estamos amiguitos en una página de juegos de niñas En la cual jugamos los machos pechos peludos Aunque diga de niñas pero igual Y hoy vamos a jugar con barbie No entiendo porque tiene esa puta cara la tipa Pero bueno parece que es estúpida Eeeh soy estúpida Jajaja Se supone que tendremos que cambiarle cosas A ver vamos a ponerle pestañas Nuevas a la zorra esta Vale pero que bella Es que va a quedar bella compañera por favor Se que te voy a poner aquí hermosa venga Para que poner solamente una Pestaña Si puedes poner Doscientas Que yo si fuera estilista de verdad Llegaria y vamos destruiria el mundo de verdad Con la belleza que Que pondria En el jodido lugar Omel Sousa quedate loco Para que quieres tener un solo Un solo par de ojos si puedes tener veinte Pares de ojos venga Mis tetas tambien tienen ojos Pongo aqui esta en el culo Y borralo Ok Dime barbie Dame Dame un beso Pero Pero barbie Tu Tu tienes Tienes cinco tipos de sida en la boca No No importa Ken Tus besos me curaran Barbie pero Tienes veinte cánceres en el hocico Pero Ken Tus besos son Vida y amor Pero barbie Tienes herpes No importa Que Besame Bueno esta bien Te besare Barbie sigue enferma De bola que va a ser enferma Hace un puto beso Lo menos que va a hacer Es curarla hermano Osea Si le estas pasando mas bien mas hermenes y bacterias Que dices Es que Es que Cuando tu ves Cuando tu ves Juegos de niñas Que dices coño Coño Con razón las niñas de hoy en día Son tan Jodidamente estúpidas No Un beso no cura a nadie Vale pues parece que barbie Tiene que ir a recoger A sus amigas A una fiestita Quien juega con las flechas Con las putas flechas de teclado macho De verdad Uh el carro empieza a brillar Porque recogió una estrellita ahi Perfecto Oye fiesta Oh shit Un remolino que habia ahi Pero no pasa nada Oh y Eh Qué es que ¿QUÉ? Si esta bien Me voy Me quedo loco DELFÍN NO HAGAS ESO BARBI DELFÍN POR FAVOR DELFÍN PORQUE ESTAS HACIENDO DELFÍN NO